favorables al final lo que buscamos a todos que le vaya bien al país que le vaya bien al presidente es parte de ello de verdad deseo que así sea y bueno pues entiendo que la salida de pues de mil forza necesariamente a ser enroques que veo que veo bien y de verdad creo que más allá de mi opinión al respecto son los deseos deseo que salgan bien las cosas para el presidente porque solamente así le puede ver a mí